¿Quieres saber todo sobre nuestra programación? ¿Te interesa conocer las últimas novedades de tu programa favorito? ¿Cuándo comienza? ¿Los cambios de último momento? ¿Los títulos de telediario? Entra a www.canal10mardelplata.tv y entérate de lo que querés saber. Y además, enviamos tus sugerencias e inquietudes. www.canal10mardelplata.tv Nuestro lugar en la red.